Hola, buenos días, estamos aquí. Vamos a introducirnos dentro del habitáculo donde nos aguarda nuestro nuevo alumno que entra en Glucan hoy. Vamos a ver cómo está, porque le vamos a hacer un test psicológico del que realmente esa vida que ha llevado anteriormente, vamos a ver cómo realmente nos aguarda en el interior del habitáculo nuestro amiguito. Siempre entramos con un pinball minúsculo, lo hacemos no para agredir al perro, no, lo hacemos como protección para guardarnos de nuestros pies por si se lanza a mordernos o cualquier otro tipo de circunstancia. Vamos con nuestra minúscula trailla o correa para hacernos con él, ¿de acuerdo? Bueno amigos, les dejo con este vídeo, vamos a ver. Como vemos, el animal está allá al fondo, lo tenemos en una jaula, que poco a poco vamos a ir quitando para anular esa energía tan grande que acumula nuestro perro ahí dentro. Como podrán apreciar en el sonido, esa ansiedad que quiere salir, pues vamos a rebajar esta ansiedad que tiene nuestro amiguito, como ya he dicho anteriormente es un cachorro, y vamos a quitar completamente esta jaula que tiene el animal aquí en esta casa. Vamos a ir a curar y a pasar, sin más, a rebajar esa ansiedad y hacer un ojo en el perrito. Más adelante les pondré más vídeos de cómo quedan los trabajos aquí en Brutal. Gracias amigos, hasta pronto. Adiós.